Estoy enamorado de una mujer casada Se quedó con una mujer casada El hombre que la tiene le da muy mala vida Se pierde en las cantinas y no le importa nada La mujer de mis sueños está comprometida Tú quieres ser culpable no haberla conocido Los días más felices cuando libre volaba Y ahora que está casada y aunque tenga marido Yo voy a conquistarla, mi suerte está jugada Ella pasa las tardes muy triste, calla bajo De vuelta del trabajo y cansada y silenciosa Él vuelve por las noches ardiente de borracho Anda muy malos pasos, el vicio lo destroza Corre que ese vicio lo destroza Ella pasa las tardes muy triste, calla bajo De vuelta del trabajo y cansada y silenciosa Él vuelve por las noches ardiente de borracho Anda muy malos pasos, el vicio lo destroza Porque ese vicio lo destroza cualquiera Segunda Como dice, como dice Y la palma se arriba, y la palma se arriba Y la palma se arriba, 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 arriba Porque suena, porque suena, porque suena, porque suena, que suena, que suena Y continuamos con todo el ritmo y el sabor Para toda esa gente que nos sigue en esa fórmula Sobre todo porque nosotros somos de la nueva región de Ñuble Porque quiero hacer los ojos de guiñón A tu corazón, mi amor Como suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena ¡Bárselo, mora! ¡Bárselo, mora! Ábreme la puerta a esta mujer Que ya la aguanto se va a ser Saltando, saltando, saltando a todos Saltando, saltando, saltando a todos Saltando ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y este frío que me está matando El aguardiente queda ya muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y este frío que me está matando El aguardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto a este agocero, me estoy congelando Ya no aguanto a este agocero, me estoy congelando Y la palma hacia arriba, y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Eso, eso Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Abre la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando Abre la puerta mi amor, mi negra que me estoy congelando Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé